buenas vamos a explicar el cómo entrar y hacer las mazmorras culminantes concretamente en este caso la primera los niveles bajitos damos a mapa mazmorra mazmorra culminante y sería esta en modo fácil se puede hacer casi sin sin la luna que te pide que es la de tolerancia a vendavales esto no siempre pasa con esta mazmorra concretamente aquí no ha podido pasar esta porque te requiere una level 3 y te pide unas 300 polvitos rúnicos para poder subirla y todavía no tengo pues ahí se ha quedado la cosa bastante interesante como veis y algunas como esta creo que recordar si la veneno da bastante dinero los npcs 300 400 monedas por cada bichito puede salir perfectamente con 200 300 mil monedas así por lo free para entrar normalmente requiere colocarse la luna vale si no no te dejo entrar para entrar a las siguientes te requiere haberte pasado todos los niveles del anterior y aparte en algunos casos te requiere la sería una obviamente te requeriría esto para poder pasar la puerta pues si no no podéis como si consigues las más básicas de todas pues hay una dimensional hay no debe ser concretamente que es odin que va haciendo la recolección de las moneditas y hay un npc que te intercambia las monedas azules por runas de esas y te deja hacer unas cinco al día creo básicamente o la semana me parece creo que esa semana no estoy segura en caso hay ahí es donde se consiguen las primeras cinco runas para poder pasar pues nada le daríamos aquí a mazmorras mazmorra culminante galería del viento y gastaríamos un una pirámide de esta para poder entrar tenemos que entrar en modo dps si somos místicos y tal hay que ponerse la build de dps y máximo daño posible esto se puede pasar sin la runa porque ahora mismo yo no la llevo puesta de hecho no sé ni dónde está a lo mejor me la cargué pero en el caso de que la tuviéramos tendríamos que meterla en en uno de los huecos digamos que fuera esta pues la caminamos la metimos esta y hacíamos la mazmorra en este caso no es no sé por qué no tengo así que no sé hasta dónde voy a llegar pero acaso hay que entrar con ella puesta tocaría después ponerse las bill de combate las luminos todo dps y la el árbol de maná ha puesto en modo combate cuando estáis listos esto es una cuenta real en el momento que nos pasemos a ese npc empieza la fiesta creo que ha entrado al último leve bueno da igual la verdad que me sale aunque me gaste una no pasa nada para el vídeo se permite fallo mío fallo mío es que es un poco puñetero porque si no señalase directamente directamente al último que se pasó pero como quiero que lo veáis lo mismo sea mapa más moras dentro a ver esto hay ahora que me montaste puñetas no es que dentro no se puede entrar mi cabeza hay patas en mi caso pirámides pues nada lo mismo una vez pasemos empieza la fiesta yo me estilo normalmente es corre corre hasta que te choca o por lo menos no te dejes mucho de los bichos esto se recuerda que tenéis contrarreloj podéis romper las cosas pero no puedo ver mucho esto es la del viento es que dan tampoco que es que no merece la pena hacerlo mucho a menos que requieres el premio de la dunia que dan aleatoriamente cristales para subir la piedra acabáis en el momento que pase en el empecé que está la tienda ahí empieza el contador siempre que ir vigilando ese puñetero contador estamos en la de vindavales vamos a ir matando como podáis y nada avanzando son plantas no me gustan plantas adiós muchísimo me paralizan porque no llevo runas de venta vale no gasto nada no gasto nada me acuerdo que están dos minutos eso hay que tenerlo vigilado ya está a la siguiente es por aquí está menos dps menos dps no menos nivel de objeto más dificultad a mí me están paralizando no solo por lo mismo que he dicho no hay que poner una pero con suficiente item level es que puede ser un ragnello jaja sem un poco tocada dice pero susu un不好 es rabioso estar allí atropado en los ventavales jajaja se busca sécurité Ya está Y no llevo piedra Si llevaba piedra no me paraba Siguiente El nivel en el que estamos Está puesto en el mini gradar Arriba a la derecha Son nueve niveles Se van por el cuatro Sin la runa Un tozón que no vea Ganando regalitos Tienes el otro lado aquí en el vendaval Me he pasado a abrir los jarrones Porque por cuatro monedas No merece nada Apenas por nada Label 5 Esquivando 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 Rizas Nos gusta eh Nos gusta tracturar Nos gusta Aquí lo he dicho Ahora fuera No voy a dar ninguno por detrás Vale Que no puedo ir ni marebrar Nada Cero para cero Nada Y superando Levels Está con veneno A ver Que va dando De momento nada Si es que normalmente Cuando tienes Todos los niveles pasados Tienes que tener Suerte para que te de Normalmente El último level Se acabó No No Boss Vamos a ver Cómo nos va Ahí va Vamos a atar a dos No me eche el aliento Eso no es educado Mantenga la distancia de seguridad Por favor Acá tenemos el Omicron Odomicron Cómo se llama el bicho ese Omicron Vale Level 7 Pues nada Lo mismo A la carrera Buen Ahí empiezan los rayos Pues nada Aquí quedamos Atorados Estamos todos Sí Vale Tenemos un boss de hielo No se ha respetado Hola Pequenito Sí, sí, sí Ya sé Tiene pinta Si se nota Que tiene un mal día Si yo te entiendo Si yo te entiendo Créeme Yo he pasado un mal día A otro peor Vale Este es el level 8 Vamos al último level Entonces Hombre Esto con menos Item level Duele Así que recomiendo Recomiendo llevarla La piedecita La runa de vendaval Hostia Qué mala pinta tienes A ver No he hecho nada Ah, muy bien Claro que sí Vale A dormir Te tengo una pinta De mala hostia Ah, bien No he hecho una magia Entrada ya Ahora No la tengo Se me ha olvidado Como cuando voy A ir al médico Trae usted La entracción Esto o no Me tengo Mi misma Y ya me ha costado Bastante Vamos a ver Y ya está Nueve niveles Hechos Esto no se lo que es El algo final Pues nada Adelante ¿Por qué tengo una espada De la cabeza? No sé ¿Por qué tengo una espada De la cabeza? Tía, no me te tengas Que me han dado Dos minutos Y última Tengo A ver Bueno Y así se mata La combinante Y me han dado Otro triangulito De esos morados Para el modo difícil O sea Básicamente Se puede pasar Sin la runa Es un poco más puñetero Pero para difícil No metes una runa Porque eso va a doler Pues nada La bolita de maná Para algo de maná Esto pues si Se utiliza Cuando vas a encantar Una de las runas Por ejemplo Quiero encantar esta ¿No? Entonces esto lo sube al máximo Que me ha costado un montón ¿No? ¿Solo cinco? Ah bueno Entonces la compro Claro que sí Pero cuando vas a meter La siguiente gema Que tiene que ser igual O sea La niebla Va con niebla Te pide las piedras De su color Concretamente La de Fuera La de vendaval Pues viene a ser Una Esta de aquí ¿No? Ahí la tengo Tendría que ser Una de vendaval Con otra de vendaval No acepta De otro tipo Ni de otro color Ni nada Vendaval con vendaval Y te pide Las piedras que no acaban De soltar Que son estas verdes Para vendaval Cada sección De otro color Pues nada En otro vídeo Meteré otra más Y nada Luego más Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!